Hola a todos y todas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de una South Park, la bala de la verdad, episodio número 12 Y bueno, el último día comenzamos la misión de reclutar a las chicas para la causa de recuperar la vara Y bueno, no habíamos acabado aún con ella, así que nada, vamos a continuar, vamos a ello, chavales Vale, pues aquí lo habíamos dejado, chavales, habla con los chicos Justo, me imagino que tendremos que volver a casa de Kaira, al bosque élfico Vamos a echarle un ojo Averigua si los chicos del patio de Kaira pueden traducir el documento, sí, que está en francés Vale, si tenemos que volver aquí a casa de Kaira Creo que... Bueno, están los zombies ahí, nazis, hasta luego Vamos a ir aquí al Team Express de los mongoles Y vamos directamente aquí al bosque élfico De casa de Kaira A ver si estos nos pueden ayudar en algo Voy con la ropa de médico, yo creo que me la puedo quitar ya, eh No creo que sea necesaria ya Vamos a dejarnos las que teníamos Vale, y ahora sí, a ver si nos pueden ayudar en algo ¿Qué es esto? ¡Council, agrega por aquí! ¡Esto debe ser algo que el niño niño necesita nuestra ayuda! ¡Cinque fames! ¡Ontsabi! ¡Unanvartam! ¿Qué lenguaje es eso? ¡Es algún tipo de orca extraño! ¿Has visto esta lenguaje antes? ¡En el Reino del Norte! ¡Oh! ¡El Reino del Norte! ¿Qué es lo que escribido en estos documentos es de alguna manera la clave para nos recrutar a las chicas a nuestra armada? ¿Es eso lo que estás tratando de decirnos, chico? ¡Vale, espetalo! ¡Gener ese documento traducido no va a ser fácil! Para brechar el Reino del Norte, tienes que asumir otra identidad. ¡Pues vale! ¡Está muy bien! ¡Nueva misión hacia el Norte, chavales! Vale, pues espera que me había quitado la ropa, pero me había dejado el colorete puesto de tipa y el pelo también. ¡Quiero mi pelo normal! A ver, ¿me lo puedo desequipar? ¡Vale! Y tampoco quiero las pestañitas y tal de tipa. Quiero ponerme la cara que tenía antes. La de cráneo. Voy a ponerme bigotes también. Barba mongola. Barba de barro de Stan. Gengis Khan. Vale, pues lo dicho. Nueva misión hacia el Norte. Ve a Foto Dojo. Vamos a ver dónde está eso. Ve a Foto Dojo y pide que te saquen una foto para el pasaporte. Vale, sí. Me suena de que ya hemos ido ahí o hemos estado en algún momento. Vale, tenemos aquí Foto Dojo. Y lo más cercano para viajar es... ¿No hay ninguno cerca? Vale, sí. El del centro. Pues bueno, vamos para allá, chavales. Ah, no, sí tengo uno al lado. Perfecto. No lo había visto. Vale, están aquí los zombies, pero ¿dónde está el Foto Dojo? El del cine es un zombie. Vale, sí, pero ¿Foto Dojo estaba por aquí o dónde narices están? No, aquí ya no está. ¿Dónde narices estoy? Estoy ya a tomar por saco. Vale, es que me he ido para otra parte que no era. Donde los zombies. No era para arriba, era a la izquierda. Jalando voces en alemán por el micro ahí. Pues muy bien. Era aquí en Foto Dojo. Bueno, dejo a los zombies a su rollo y tal. A ver qué nos cuentan ahí. A ver, alguien en la casa. Perfecto. Haz que te saquen una foto. Me gusta cómo voy. Que no quiero cambiarme, tío. Me voy a tener que cambiar al final, pero bueno. Vamos a insistirle. ¿Qué quieres que me ponga, tío? Un bañador o algo. Lo que me estás contando. Ya empezamos. No, anda. Vamos a acabar rápido con esto. Pervertido de los cojones. Venga, anda. Que si no, es que hay... Si no, nos va a dejar, vaya. ¿Quieres hostias? ¿Quieres hostias? Encima estamos desnudos ahora. Los malos. Vale. Tiene 3.353 de vida. Pedófilo, sí. A saco. Hasta luego. Hijo de puta. ¿Qué me cuentas? Y me hace una foto también desnudo el pavo este también. Pasaporte, objeto de misión. Dirígete a la frontera con Canadá. Un mensaje de Timmy. ¿Me dirá Timmy? Es posible, ¿eh? Vamos a verlo. Timmy. Estaba claro, estaba claro. Bueno, vamos a vestirnos, ¿no? Y tal, comentan. Vale. Pues a ver, tenemos que dirigirnos a la frontera con Canadá. ¿Dónde narices es eso? Lo miraremos ahora. A ver, ¿dónde coño está esa frontera? Viajas a la frontera de Canadiense a través del bosque perdido y enséñale tu nuevo persaporte al guardia fronterizo. Vale, pues lo tenemos aquí, mira, sí, sale aquí lo de Canadá y tal. Hombros o cerdos. Mira, tenemos de camino una de Algor que lleva activa esta misión Eones. Pues bueno, tenemos aquí un VG rápido en Guardalot 2. Así que bueno, vamos a viajar hacia allí. Síguenos zombies aquí con el festín, sí. Pues bueno, adiós. A ver, ¿podremos subir ahora para arriba? Porque la última vez no podíamos. Estaba el camino cerrado por unas ratas, ¿eh? Vale, aquí está un festín también. La peña, un mensaje de Kyle. Duelo entre token y están en el bosque élfico luego. Vez al campeón montar a repartir hostias. Lo siento, chicos, no puedo. Tengo cita con el dentista. Tu dentista no te podrá salvar para siempre, token. Qué bueno. Vale, a ver. Creo que esto me suena. Vale, deberíamos poder subir. Ahora, nunca he estado por aquí, ¿eh? Pero dijeron todo al norte, todo al norte. Vamos a ver dónde está lo de Al Gore. Igual no lo encontramos de camino o algo. Sí, parece que está todavía en una granja. O sea, que vamos a tener que estar todavía ascendiendo más. Dijeron que todo al norte. Pues yo es lo que voy a hacer, todo al norte. Ah, ya estamos en Canadá. Pues no nos hemos enterado de la granja esta, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a seguir. Creo que no te escucha a nadie, ¿eh? Creo que estás solo tú aquí. Vale, vámonos, chavales. Habla con el príncipe de Canadá. Bienvenido a Canadá. What the fuck, tío? En fin. No me lo esperaba esto, ¿eh? El rollo así antiguo. Pues vale. A ver, ¿y dónde de nadie estará el de Canadá, el príncipe? Tienda. Armas. A ver, ¿qué armas hay aquí? Claymore del Guerrero y Alabarda canadiense. Vale, Claymore del Guerrero tiene menos de lo que llevo. Y Alabarda canadiense tiene más. 719.002 ataques. Pero la que hago yo tiene cuatro también, ¿eh? Bueno, de momento... Equipo. ¿Tenía equipo? No me fijé. Accesorios para armas. Bueno, de momento vamos a seguir así. Lobos huargos. A ver, aquí hay cosillas. Bienvenido al Banco de Canadá. Cambiar dinero. De momento no me interesa. Aquí es un... Curarme, ¿no? No necesito nada. Hasta luego. Un examen de VIH, sí. A ver, aquí vive el príncipe. Es una casa muy grande con una banderita canadiense. Tiene toda la pinta de que aquí hay algo importante, ¿eh? A ver. All hail the prince and princess of Canada. Hail, yep. Bueno, lo, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? Watch this. Hmm. Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you. The wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Vale, misión completada. Hacia el norte. Tenemos que buscar un tal conde de Winnipeg o algo así. Me ha parecido... Oír, oh, Canada. Nueva misión. Oh, Canada. Sí, averigua si los chicos de... No. Esto. Dale los documentos al conde de Winnipeg a ver si puede traducírtelos. El chico que fuéramos a lo este creo que nos dijo, ¿eh? Habla con el conde Winnipeg. Por aquí salida no, ¿eh? No. Hay un cofre allá arriba, ¿eh? Bueno, aquí arriba, aquí a... A la derecha. Esto es un cofre, ¿verdad? Gemma canadiense, botón de descargas, budín real estropeado y poción de maná grande. Tiring. ¡Tiring! Eh... No quiero nada, sinceramente, tío. Objetos de misión. Fotos de recuerdo. ¿De qué misión? No lo sé. Bueno, si nos dirijéramos hacia el oeste. Me imagino que tenemos que volver por donde vinimos y seguir avanzando sin darle a entrar. Este. Lobo wargo. Bueno, tenemos aquí una pelea. Lobo wargo. Vamos a ver. Hostia. Hostia, los lobos wargos empiezan fuerte estos, ¿eh? Hostia, puta. Y tanto que los lobos wargos son peligrosos. Hostia. No hay que aturdir alguno y tal, ¿eh? Comentan para que no ataquen. Joder. Bien, uno menos al menos. Durante un poco tiempo. Vale, vamos a hacer un toque sanador. Debería quitarme el estado de ralentizado. Vamos a hacer unas martiras tormentas para los dos. ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Qué hostias mete, tío! Hay que reanimar a este. A ver si nos podemos bajar al que está aturdido. O aturdir al otro también. Vale, 140. Vamos a aturdir a este. Luego hacemos un ataque con... Con butters y nos lo bajamos. Bueno, vamos a aturdir a este también que no nos pegue y nos deje curarnos un poco. Corazón de wargo. Vale. Pues... Vamos a hacer un toque sanador. Yo creo que se me va a quitar solo igual el ralentizado, ¿eh? Vamos a hacer la habilidad de butters. Y creo que acabamos con los dos, ¿eh? Sí. Joder, sí que pegan los lobos wargo, ¿eh? ¿Se disfruta? Dinero, corazón de wargo, con miedo de wargo puntiagudo, gema canadiense, bla, bla. Vale, vamos para Winnipeg. No quiero otra pelea contra un wargo. Vale, muy bien. ¿Pero que hay un tío aquí muerto, tirado en el suelo? ¿Se mató un oso? ¿Un oso wargo? ¿Oso wargo? No sabía yo que hubiera osos wargos. De lobos, sí. Bueno, tú eres el príncipe, ¿no? El conde. Vale, ahora nos mandan con... Acaba con los osos wargo de Winnipeg. Vale. ¿Y dónde se supone que hay osos wargo? Son lobos. ¿Serás tú con quien me mandan a cavar? Son tres. Jodidas estas peleas contra estos lobos. Pero son lobos wargo, no osos wargo. Eso que no entiendo. No, no, vamos a curar a Butters. Y vamos por lo menos a aturdir a alguno de ellos. Que pegan estos, ¿eh? Ahora un toque sanador. Y hacemos la habilidad de Butters que le pega a todos. Martí de las tormentas. Bien. Toque sanador. Es con Butters otra vez. Bueno, hacemos la habilidad. Creo que igual Kain ya de esta, ¿eh? No, Martí o no. Sí. Bueno, va a estar ahí, ¿eh? Hay uno que muere, pero hay otros que tienen 1500. Pero bueno, si lo hacemos bien, igual llega a 1700, ¿eh? Vale, bien, sí muertos. Uf, brujo. No sé si será esto. Es lo único que había al norte. Pero lo he dicho, eran lobos, no osos. Creo que no van a ser estos, ¿eh? Me decía osos wargo, pero yo no veo osos wargo. Con 10 pieles de oso wargo puedo hacerme un bonito traje wargo. ¿Sabes lo que es un traje wargo, verdad? Al norte, a ver. ¿Por aquí, entonces? Oh, vale, estoy hirviendo, no sé, joder. Y yo yéndome fuera. Venga, vamos ahí. Uf. Uf, 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 uf. Esto tiene pinta. Si los otros son complicados, esto tiene pinta de más aún. Vamos a poner a uno a dormir. Bueno, tienen la misma vida, ¿eh? Lo que pasa es que igual atacan más. Pero bueno, vamos a poner a uno a dormir. Y habilidad de baters. Inevitable esta, vaya. Muy buena para todos. Oh, qué bueno. Ojos láser, que me cuentas, primo. Vale, yo creo que igual mueren de esta, ¿eh? Sí. Oh, yeah. Ah, pues al final eran más facilitos incluso que los lobos. Vuelve con el conde de Winnipeg. A ver, ¿me dejas pasar? Gracias. Pio el 2 o Wargo. 2 por 3. 2 de 3. No sé... 3 de 3. Esto es alguna misión, pero no sé de qué misión. Igual es que me tengo que hablar con alguno o algo. Seguramente tengo que hablar con alguien. ¿Qué me armas? A ver. Seguramente haya alguien con el que tenga que hablar para activar la misión esta de las pieles de osa. O lo que pasa es que igual, no sé. ¿O eran para ti las pieles también? Esto es realmente escrito en la lengua de canadiense. El ministro de Montreal puede traducirlo. Pero estoy seguro que el príncipe ha impriso al ministro de Montreal en las cavernas de Quebec. Yo hablaré con el príncipe. Volvete a él y él debería que te hablar con el ministro. Oh, oh, oh. Yo tendré la más dirección en todo el Canadá. Vale, sí, eran para este entonces. Objeto que he dado piel de oso, guargo. Vale, vuelve con el príncipe de Canadá. Vale, tenemos que volver sobre nuestros pasos. No había leído esta parte de las pieles de oso de guargo. Pensé que igual eran de otra misión o algo. Hasta luego. Vale. A ver, príncipe de Canadá, tío. ¿Qué me cuentas ahora? Tío, 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 tío. El príncipe parece agitado, Ledley. You should speak with the prince. I'm here for looks, mostly. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Just go to Banff and kill the Bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Vale, pues sí, está Ciudad Banff. Enfrentate al Obispo de Banff. La habíamos visto antes, eh. La vi antes. Está aquí cerquita de... De... Donde el Conde de Winnipeg. Hostia, un oso. ¿Veis? Aquí está Banff. ¿Qué coño es esto? Una serpiente. Pero sí que va a ser serpiente Wargo. ¡No! ¡Sida Wargo! What the fuck, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a ponerle... Bombas fétidas. ¡Veis! 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 Y habilidad de Baters. Y creo que mueren ya del tiro. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dinero! ¡Corazón Wargo! ¡Tatatá! ¡Bla, bla, bla! Vale, a ver. ¡Bamf! A ver, una tienda. A ver, aquí. No, pensé que eran unas escaleras esto, pero no. Una posada es lo otro, creo. Una tienda. Bueno, a ver. El obispo me imagino que estará aquí. De un cofrecillo, además. ¡Bamf! ¡Canadians are quite religious! Hay un cofrecillo ahí, pero que no puedo entrar. ¿Estas son escaleras? No. Esto me despista mucho, ¿eh? Vale, desde aquí está el obispo, que es un gran duyote. Sida Wargo, no se quita eso. Hostia. Vamos a curárnoslo. No se quita, chaval. Sida Wargo no se quita. No tengo ni idea de qué es eso. Debería tener que curarme en uno de estos. Vale, sí. Y el de antes del médico, dijo, para curarte. Hay que volver allí a curarse del Sida Wargo, ¿eh? Está muy bien. 8.382 de vida. Obispo de Banff. Inmune al aturdir. Vale. O lo sabemos, al menos. Vale, me quita cada rato un poco de vida, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un toque sanador, ya que estamos, que no cuesta nada. Y vamos a meterle el martillo a las tormentas. Vale, vamos a tirarle bombas, a ver si le pone estado de asqueo. Si ha asqueado, vale, bien. Pero le quita poca vida a cada una, ¿eh? Bueno, tiene que poner menos asqueo, ya. Toque. Venga, otro martillo. Comunión. No sé qué quiere decir eso. Pero bueno, vamos a meterle ahora una apuñalada para meterle sangrado. Se ha curado, creo, el asqueado, ¿eh? Toque. Y bueno, matió de Butters, normal. No tenemos PPs para hacer habilidad. No sé qué cojones ha sido eso, pero ha dolido. Bueno, vamos a curar a Butters. Vamos a tirar en un arco. A ver si le metemos fuego también. Y vamos a meternos PPs. Que es poción de poder. Fuerza, no. De poder. Y vamos a meterle habilidad tormenta. Vale, quedan 1.240 de vida, ¿eh? Ya nada. Bien. Vale, 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 vale. Por favor, no tienes que matarme. Voy a ir y el príncipe nunca se sabe que estoy vivo. Por favor, toma estos testículos de Diapig y le diga que el príncipe es mío. Ah, cogerlos. ¡Bien, mi hijo! ¡Es nuestro secreto! ¡Wow! ¡Bien de verdad que los he salvado! No, soy tu amigo del obispo, del obispo Banff. Pogos del obispo. Vuelve con el príncipe. ¿Y no se abre este sitio de aquí? Vale, no. Pues, ok. No sé en qué ciudad era. Creo que era en la primera donde estaba... O en Winnipeg. Donde estaba... El médico. No, no era aquí. Era en Otagua. Aquí había un médico que creo que nos podremos curar del sida. Del sida Wargo. Sí, ahí estamos. No sé qué Magic Johnson leí por ahí, pero... A ver, el príncipe. Me están mareando mucho estos canadienses, ¿eh? ¡Yay! ¡El bicho de los bichos! ¡Ahora la religión no interferirá con el gobierno! ¿Cómo podemos recuperarte? ¡Dos decías que te liberarías al ministro de Montreal, mi señor! ¡Ahora no se puede hacer! ¡Han hecho que el bishop y el ministro se han ofrecido, mi trono está seguro! ¡Pero mi lije! ¡Haz esa promesa! Ahora Vancouver, madre mía No soy tu amigo, príncipe de Canadá Reúnete con el duque en Vancouver Carta de la princesa, objeto de misión Vale, príncipe de Canadá, el obispo Y el conde de Winnipeg, todos colegas ya Vale, pues Nos siguen mareando, lo dicho Ahora nos tenemos que ir a Vancouver Que estaba aquí Bueno, no hay enemigos, a priori A ver, ahora dónde nos mandarán Después de llegar aquí a Vancouver A ver Cuéntame algo, duque Vale Vale, pues un nuevo amigo también Aquí se puede romper algo Barba de leñador, hacha dentada del desgarro Casco de bárbaro Hostia, hay un buen botín aquí Vamos a echar un ojo Aumento de... Ganas aumento de habilidad cuando tienes menos del 15% de RPG Se añade 70 de armadura Bueno, tampoco es que sea demasiado esto A ver, me baja maestra Tiene menos ataques Porque tiene 3 y yo tengo 4 Así que nada, tampoco ha sido tan gran botín Parecía más Parecía más Cuando lo encontramos Vale, tenemos que ir al sudeste de aquí De Vancouver Está muy bien Hostia Terrence y Phillip Terrence y Phillip Vale ¿Dónde tengo que ir? No, no Sudeste Es por aquí Sudeste ¿Dónde terra sin Phillip Más para allá o qué? Hay mapa de esto Lánzale un pedo de dragón a Phillip O Canadá Vale, pues Si tenemos que hacer eso Son los monjes Terrence y Phillip No me jodas Van a ser los monjes, tío Tengo que hacer un pedo de dragón aquí a Phillip ¿Y ahora qué? Si ahora se lo he tirado P Un hechizo Contra Terrence Ah, vale Otra cosa Y ahora que me cuenta Usa un chirrido furtivo Para engañar a Phillip Vale El squeaker Muy impresionante Él es de nuestra entrenación Al menos Sí Preparate Tenles Cabe La hora Es hora Para aprender La verdad La magia La magia De forma La magia La magia De forma De forma La magia De forma En los Erickvon Thunderpants de Nova Scotia hemos visto este esfuerzo, pero ahora debes aprender a controlar tus músculos de anus en la correcta manera de cambiar la frecuencia de los spells. Algunos objetos parecen demasiado grandes para ser dañados por magia, pero ahora lo romperé con... ¡Nagasaki! ¡Nagasaki, tío! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Nagasaki, tío! ¡Nagasaki, tío! ¡Nagasaki, tío! ¡Venga, ya! ¡Ya lo has hecho! ¡Tienes el poder! ¡Lo haces! ¡Ahora salta y usala tu anus para la poeta de la humanidad! Y no nunca, nunca emberte en el boss de alguien. Vale, rescata al ministro. ¿Y dónde está el ministro, ahora? Vale, tenemos... somos amigos de Feles, de Philips y Terrans. ¿Dónde coño está el ministro? Ve a las catacumbas de Quebec y utiliza tu nuevo pedo Para rescatar al ministro de Montreal Y que este te traduzca los documentos A ver, ¿dónde está esto? Vale, no se ve dónde está Quebec Es que no me sale en el mapa Quebec No me enteré o no lo he visto Porque creo que esta era la última ciudad A la que habíamos venido Pero bueno, chavales De todas maneras Llevamos casi los 40 minutos Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Y continuaremos el próximo día Buscando al ministro Al ministro, sí Será por aquí, me imagino Bueno, aquí hay un cofrecillo Hay una cueva ahí No sé si será por ahí o qué Pero Quebec no sale en el mapa Nada, lo dicho Lo dejamos aquí en el día de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, amigos Un saludo a todos Hasta luego, adiós